¿Qué tal amigos de Metro Red? En esta ocasión vamos a hablar de la reactivación de la temporada de lluvias en territorio mexicano y son varios factores los que influyen justamente este aumento de las precipitaciones en nuestro país principalmente es el arribo de ondas tropicales provenientes de África también la entrada de humedad de ambos océanos y sumado a ello la presencia del monzón mexicano a lo largo del occidente del país también la entrada de humedad proveniente de ambos océanos favorece la formación de precipitación y nubosidad convectiva que juega un papel importante con la orografía de México así que hay que estar bien atentos a las precipitaciones que puedan ocurrir en los siguientes tres meses otro tema a considerar importante es que agosto, septiembre y octubre son los meses cúspides para la presencia de lluvias esto debido a que también son los meses en los que ocurren los ciclones tropicales y tienen una mayor probabilidad de impacto en nuestro país pero recuerda que para mayor información y para estar atentos a los pronósticos meteorológicos puntualizados puedes visitar nuestra página en meteorred.mx gracias 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 gracias